Crash, Coco, robar cristales bonitos, Tiny recuperar en arena de gladiadores Unido, 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 unido Unido, unido, unido Unido, 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 unido Bien hecho Al derrotar a Tiny habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo Volved al centro de esta máquina, el del tiempo, y guardad vuestros avances si queréis Desde ahí veréis ahora que la puerta de la segunda zona de viajes en el tiempo Está abierta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!